ahí me veo ok, ahí me veo va, que tal amigos espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más oye amigos estamos en la vieja confiable ya saben para qué hoy tenemos la 250Z de Itálica, una motocicleta que acaba de renovar la marca mexicana con motocicletas chinas porque luego me dicen Itálica es marca mexicana, sí pero sus motocicletas son chinas amigos y bueno hoy vamos a conocer la ficha técnica de esta 250Z por cierto amigos si notan que mi voz está un poquito afónica es porque el día de ayer estuvimos en el sim, estuvimos gritando con toda la banda regalando gorras, playeras, stickers y toda la cosa entonces ustedes disculpen un poquito la voz pero no hay falla vamos a darle a la ficha técnica y lo primero que tenemos es un motor carburado de 250 centímetros cúbicos tenemos 6 velocidades y el enfriamiento es con un reglador de aceite eso está bastante, bastante chido en la parte delantera tenemos una horquilla convencional tenemos una llanta 110-70-17 y el frenado es un disco ventilado lobulado con pinza de doble pistón en la parte trasera de la suspensión es un monoshock el disco es ventilado lobulado la pinza es de un solo pistón y la llanta es 140-60-17 la altura del asiento es de 78 centímetros entonces es una motocicleta medianamente bajita si mides de 1.55 hasta 1.85, 1.90 te va a quedar perfecta esta motocicleta el tanque tiene una capacidad de 11 litros y tiene estas tapitas de plástico los componentes pues se ven de la calidad que ya nos tiene acostumbrados Itálica no está muy pro pero tampoco se ve como el chafón vamos a encender el tablero tenemos un tablerito completamente digital y nos muestra las revoluciones en la parte de arriba tenemos la velocidad de engranada, el velocímetro, el odómetro, el nivel de combustible y también tenemos un reloj a los costados testigos y los botoncitos otro detalle que me gusta es esta entrada y vas a poder conectar tu teléfono para tener siempre batería en los componentes tenemos el paso de altas, el ahogador, altas, direccionales, el claxon, corta corriente, las intermitentes y el botón de encendido vamos a darle cuerda para conocer el sonido de esta 250Z el sonido es bastante grave, es muy ronquito y pues bueno es el que ya conocemos de los motores como el de la RT250 que prácticamente es el mismo motor vamos a ver la iluminación, tenemos aquí arriba de LED el faro principal es un poco de halógeno y también tenemos LED en los direccionales vamos a ver las direccionales de atrás que vienen en la salpicadera son de LED y tenemos un LED en el stop el cual me gusta mucho el diseño prácticamente lo único en lo que cambió fue el color tenemos la misma motocicleta que salió en la primera generación el mismo motor carburado de 150 centímetros cúbicos lo que les explicaba y pues bueno ahora solo sale con este nuevo color es un tono mate pero que tiene así como unas perlitas tenía aquí el 250 ya la Z es de color rojo esta tapa de aquí tiene unos gráficos en vinil y la pintura es glossy al igual que en el faro es glossy el fender también tiene la pintura glossy el colín también y esta parte de atrás sigue igual que la primera generación en performance no cambia absolutamente nada esta 250 Z entonces amigos ahorita lo que sigue es hacer la prueba de manejo para conocer cómo se desempeña esta 250 Z en aceleración, en frenado y en comodidad y bueno mis comis vamos a iniciar la prueba de manejo de esta 250 Z de Itálica y lo primero que vamos a ver es la aceleración hay que recordar que estamos en el ajusco la parte más alta de la ciudad de México y esta al ser un motor carburado y también con el friecito que está haciendo eso afecta en el desempeño del motor pero como pueden ver llevamos cuarta velocidad y llegamos a los 100 kilómetros por hora quinta y vamos a meter la sexta entonces este motor tiene una potencia de 18 caballos y me parece que es lo adecuado para que puedas hacer tus recorridos en la ciudad y para la carretera vas a poder llevar una velocidad constante de 100, 110 kilómetros por hora máximo unos 120, 125 kilómetros dependiendo de la carretera incluso si estás a nivel de mar puedes sacarla hasta 140 kilómetros por hora este tema de las leds aquí en el carenado también me gusta mucho porque ayuda a la seguridad pasiva sobre todo cuando vas en la noche y un coche te ve así del ladito pues te va a notar y no solo los que estén adelante y los que estén atrás es una motocicleta muy dinámica se puede maniobrar muy fácilmente y para el curveo es bastante, bastante divertida y también la suspensión hace bien su trabajo así es que es una motocicleta muy cómoda porque también la posición de manejo hace que lleves la espalda derechita los brazos relajados y que puedas estar aquí por lo menos unas 3 horas sin cansarte así es que si estás buscando una motocicleta para ciudad y para tus rodadas domingueras esta 250Z es una muy buena opción el detalle de la salpicadera en la llanta también me gusta que hace que la parte de arriba se vea un poquito más deportiva más limpia y pues bueno esto también te ayuda a protegerte del fango que tu acompañante, tu chiquita, tu morrita no llegue con la espalda toda llena de lodo al cantón los espejos tienen un bonito diseño, me gusta se puede ver bien hacia atrás y hacia los lados el motor tiene unas vibraciones pero son muy leves incluso como pueden darse cuenta en el espejo no se alcanza a distorsionar la imagen vamos a hacer aquí una prueba de frenado a ver que tal responden los discos a 60 kilómetros por hora bastante bien, me gusta como frena esta 250Z vamos a intentarlo una vez más a 40 bien, muy bien cambiando las llantas estoy seguro que mejoraría todavía esta parte de la motocicleta vamos a ver el rango del manillar en esta parte es una recta y puedo checar bien la curva de ahí adelante y la de allá atrás por si viene algún auto como pueden darse cuenta el rango del manillar es muy muy amplio entonces puedes dar vueltas en U sin problema y cuando estés filtrando pues vas a poder aprovechar todos los espacios por más mínimos que sean para ir avanzando entre los autos el tamaño del tablero me parece que es el ideal sin distraernos del camino el asiento también bastante suavecito me gusta tiene un buen tamaño y un acolchadito chido para que estén tus nalguitas bien relajadas mientras manejas el asiento sigue teniendo este forradito que es como de gamusita obviamente es un material sintético pero me gusta el acabado el sonido del motor te va a ayudar cuando estés en la ciudad pero ahorita ya que ando en la carretera siento que después de un rato ya de una hora de manejarla el sonidito es como que aturde es como entonces también si estás pensando en cambiarle el escape a tu motocicleta para que suene más tómalo en cuenta ok aquí un detalle que estoy notando es que por ejemplo para bajar la patita vean ah ahí mi tobillo se está estrellando con el posapie ah entonces hay que hacer el posapie para atrás y bajar la patita ah 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 permiso échale campeón eres un crack el precio de esta motocicleta ronda por ahí de entre los cuarenta y siete mil y cincuenta mil pesos siento que está un poquito elevado el precio para lo que es la motocicleta pero aún así con ese precio es de lo más bajo que vas a encontrar en motocicletas de doscientos cincuenta centímetros cúbicos y también si vienes de una ciento diez o una ciento cincuenta y quieres seguir escalando gradualmente es ideal la conducción es fácil ya te ayuda a tener un poquito más de conducción deportiva tiene buen frenado o incluso si ya quieres tener tu primer motocicleta iniciando con una dos cincuenta esta es muy buena opción porque la potencia no es bestial no es brutal y te va a dar chance de corregir algunas fallas que tengas en tus primeros kilómetros déjenme ahí en los comentarios amigos que les pareció esta nueva dos cincuenta zeta de itálica creen que ya deberían cambiar el diseño que les parece este nuevo color se la comprarían y que otra motocicleta les gustaría que probara para mostrarles el review los invito a que se suscriban al canal que sigan las cuentas de facebook instagram y también de tiktok amigos por mi parte es todo como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros hasta el próximo video take me back to mexico that can't come sun would turn the sun you were high on me wanted to hide with me take me back to mexico that can't come sun would turn the sun you were high on me wanted to hide with me y y y y y y y